No hay ningún dato objetivo ahora mismo y no habrá ningún dato objetivo para que se pueda aplicar esta ley porque los Mossos de la Escuadra cumplen sus competencias, la ciudad integral en Cataluña depende del costo de Mossos de la Escuadra y no hay ningún dato objetivo para que se pueda aplicar esta ley. Por tanto, yo lo que pido es que si hay debate preelectoral o de cara a las elecciones el 10 de noviembre que lo hagan con absoluta normalidad pero que no se banalice una ley como la de la Ciudad Nacional tan claramente sin tener datos objetivos en los cuales se pueda plantear realmente la aplicación de esta ley.